Solo estamos iniciando ahora. Entonces, le damos todos juntos, por favor. Dice, un texto narrativo está compuesto por tres partes, lo que ya les había mencionado en la clase anterior. Inicia, nudo y desenlace. Los elementos se organizan a lo largo de estas tres partes. Además, recuerden, nuestra historia, nuestra narración, el texto, lo que nosotros escribamos, debe estar comprendido por estas tres partes. Un inicio, un nudo, nudo que nos cuenta acerca de qué es lo que va sucediendo durante la historia, y el desenlace que es el final de ese acontecimiento o de lo que ha sucedido durante la historia. Y vemos acá, dice, número uno, dos, tres, inicio o introducción, nudo o desarrollo, desenlace o final. Y veamos qué nos dice cada uno. El inicio, la introducción, y 114, en la parte de abajo, que nos hace falta leer, donde aparecen todos los libros. Lo dice, la estructura de la narración. La estructura de la narración, es el título. Número uno, inicio o introducción. Se presentan los personajes, el ambiente, el tiempo y la situación inicial, que se complicarán en el nudo. Quiere decir que acá, en el inicio o en la introducción, es como la presentación, de saber quiénes son los personajes. Por ejemplo, en la historia que nos decía Rodrigo, empezó hablando acerca de una abuelita, un señor, y luego va apareciendo esta niña, entonces acá es el inicio, donde van apareciendo uno a uno los personajes. Luego, en el número dos, aparece el nudo o desarrollo. Se produce una complicación o un cambio que transforma la situación inicial y crea los conflictos de los personajes. Es más, es la parte más extensa de la narración. ¿Por qué? Porque acá en el nudo o desarrollo, es donde cuentan todo lo que sucede en la historia. ¿Sí? Por ejemplo, en la historia de Miguel, empieza a contarnos de que este niño jugaba con su sombra y quizá los demás pensaban que él tenía un abuelo imaginario. Entonces, acá todo esto es como el nudo, va diciéndonos qué es lo que ha sucedido. Y acá se puede extender más, como en la historia de Rodrigo. O sea, era un poquito más larga, en la cual veíamos qué era lo que sucedía, cómo aparecía este otro señor que quería asaltarlo, robar ahí con la abuelita. Entonces, todo esto se conoce como nudo o desarrollo. Luego viene el desenlace o final. Y acá nos dice que es el final o el cierre de la narración. En él se resuelven los conflictos de la historia. Acá es la finalización. Y entonces nos explica qué es lo que pasa, qué es lo que sucede después con los personajes. Si tienen un final feliz o, por lo contrario, un final trágico, triste. Puede ser cualquier final, pero en el cual tenga relación con lo que ha sucedido antes en el nudo o desarrollo. Y que nosotros le pongamos un final a la historia. Y no necesariamente siempre tiene que ser feliz, sino que nosotros podamos darle un giro diferente. Entonces, yo espero que las demás narraciones también tengan todos estos pasos. Un inicio, un nudo y un desenlace. Que tenga personajes principales, que tenga personajes secundarios. Para que nuestra narración sea mejor, para que al momento de que alguien la escuche y que venga una persona que sería el narrador, pueda hacerlo con facilidad. Y que los demás puedan entender este texto narrativo. Y es texto narrativo porque nosotros lo hemos escrito. Ahora veamos en la parte de abajo. Y dice tipos de finales. Es decir, qué finales podemos encontrar. Tenemos el primero que es un final cerrado. En este final cerrado se resuelven los conflictos y complicaciones. Y se aclaran todas las dudas o interrogantes de la narración. Acá nos dice que prácticamente queda resuelto todo. Por eso es un final cerrado. Porque realmente la historia nos dice, por ejemplo, que quizá en nuestra historia la persona mala fue capturada. Los demás pudieron vivir en tranquilidad, en paz. Y todos sabemos entonces bien el final de la historia. Por eso se llama final cerrado. Porque de una vez nos cuenta, nos explica qué fue lo que sucedió con cada uno de los personajes. Si tuvieron un final feliz o tuvieron un final triste. Pero viene un final abierto. El final abierto nos dice, quedan conflictos o interrogantes sin resolver. Lo cual permite que sean interpretados de diferentes formas por el lector. Este tipo de final se usa en sagas o series. Acá, el tipo de final abierto es aquel que no nos explica, no nos dice claramente qué es lo que ha sucedido con los personajes, según cómo se iba dando la historia. Y a veces eso pasa en las series o a veces incluso en algunas películas. Terminan y uno se queda pensando, ¿pero qué va a pasar a hacer eso? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ya no mostraron el final de este personaje? Pero porque también se puede dar un tipo de final abierto que permite dejar interrogantes, que no explica realmente cuál fue la finalización de esta historia o qué fin tuvo cada personaje. Entonces, nos damos cuenta de que una narración, un texto narrativo, el escribir una historia, conlleva varios pasos, debemos de colocarlos en el orden correcto y debemos de pensar en un tema, es decir, en el nombre de nuestra historia. Que por cierto, los que me narraron la historia no me dijeron cuál era el título. Esa historia, pero recuerden, debe de tener un tema, un nombre, ¿qué nombre le voy a poner a mi historia? Luego, buscar el lugar donde se va a desarrollar, ¿sí? Puede ser en un bosque, en una ciudad, en un colegio, en la escuela, donde sea, puede realizarse este tema, esta narración. El tiempo, el tiempo, en el cual puedes especificar en qué año sucedió, en qué fecha. Acá es importante también colocar el tiempo. Luego también venía un paso que era la acción, es decir, los sucesos que se iban dando durante la historia. Es lo que acontece. Y los personajes, que es lo más importante. Y ver que en los personajes podemos agregar personajes principales, personajes secundarios dentro de nuestra narración. Y ahora estamos aprendiendo de que a esa historia, a esa narración, nosotros podemos darle un final abierto o un final cerrado. Un final cerrado cuando no quedan dudas, cuando nos dejan en claro qué es lo que pasa con cada uno de los personajes, qué final tuvieron, si fue un final bonito, si fue un final triste o cualquier final, pero que realmente nos expliquen, nos digan qué es lo que se hubo en esta historia. O un final abierto, que dejen muchas preguntas, que dejen interrogantes, ¿sí? Y que dejen interrogantes acerca de lo que ha sucedido con cada uno, con cada uno de los que integran esta historia, con cada personaje. ¿Estamos claros acá? Sí, señor. Muy bien. Bien. Entonces, todos los que escribieron su narración, vean si realmente tenemos cada uno de estos pasos. Nudo, inicio, perdón, nudo, desenlace, si tenemos a nuestros personajes, y ver qué final habíamos colocado. Si tenemos estos, nuestra narración está bien. Si ustedes ven que no tenemos todos estos elementos que conforman un texto narrativo y la narración, entonces podemos modificarlo todavía antes de que lo califique el día de mañana. Y por ahí hay algunos que no lo han escrito todavía, por favor, bien hecho. No me van a escribir unas dos o tres líneas, porque tampoco podemos hacer una narración tan pequeñita en cuanto a varios elementos, ¿sí? Eh, disculpe, la puedo volver a hacer y es que no me salió bien, 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 pero lo puedo hacer diferente, digamos. Si queremos realizar una historia diferente, en base a lo que ya hemos visto acá en el complemento, de los elementos de la narración, o de texto narrativo, sí, podemos hacer algo nuevo. Muy bien, vamos a la página 115, donde vienen nuestras actividades, de acuerdo a lo que hemos aprendido. Acá nos dice, analiza el cuento y resuelve las actividades. Acá nos dice, trabaja en el cuaderno. Pero vamos a intentar realizarlo de una vez. Entonces, acá, en nuestro libro, solamente necesito que ustedes puedan tener crayones o marcadores, pero que no vayan a traspasar la siguiente página. ¿Sí? Entonces, por favor, tengamos eso. Crayones, por favor, o marcadores, porque vamos a subrayar. Sí. Tiene que ser un color. No importa. Por eso digo, crayones o marcadores. Muy bien. Vamos a leer primero nuestra historia. Y después vamos a ir resolviendo las actividades que están abajo. Les voy a leer una vez la historia. Ustedes pueden llevar la lectura junto conmigo. Señor, se está atrapando mucho. Entonces, inicio perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva, la selva poderosa de Guatemala, lo había apresado. Inflacable y definitiva. La selva, la selva. Tropográfica, se asentó con tranquilidad a esperar a un muerto. Al dialto, por un grupo de indígenas de rostro impasible, que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de lenguas nativas Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal Y de su ardu conocimiento de Aristóteles recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sueldo Y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus ofresores y salvar la vida Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé recibió la incredulidad en sus ojos Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desde Dos horas después El corazón del fray Bartolomé Arrasola choleaba su sangre Veemente sobre la piedra de los sacrificios Brillaba bajo la opaca luz en un sol eclipsado Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una Las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares Que los astros de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices Sin la valiosa ayuda de Aristóteles Esta lectura tiene el título de El Eclipse Y lo escribió una persona, un escritor guatemalteco que se llama Augusto Monterroso Podemos ver al final nos dice quién escribió esta historia y cuál es el tema A ver, entendimos de qué estaba hablando esta historia Yo estaba hablando de los eclipses De los eclipses, qué más De Aristóteles Mencionó también Aristóteles Indígenas De los indígenas de Guatemala Indígenas De Guatemala Tres años Tres años del país Dominó Dominó Muy bien Pero acá Esta historia Vimos que este personaje Fray Bartolomé Estaba Llegó a este lugar donde habitaban varios indígenas Y ustedes saben que muchas veces que están en estos lugares, en estas tribus Las personas no son tan amigables Y algunas en aquel tiempo pues ofrecían sacrificios a las personas Entonces a ese personaje lo agarraron para sacrificarle Pero él pensó que los indígenas no tenían conocimiento, no tenían la idea acerca de lo que era un eclipse solar Y trató de engañarlos diciendo que si lo mataron el sol se iba a poner oscuro debido al eclipse Si él sabía que esto pasa cuando hay un eclipse Entonces De engañar a estas personas Pensando de que tenía como que más conocimiento Que ellos Pero al final vemos acá que nos dicen que sí sacrificaron a esta persona Sí lo sacrificaron Pero Ellos Los indígenas sabían bien Qué era un eclipse Sabían bien Cuándo Se iba a dar un eclipse durante el año Porque ya tenían un calendario En el cual Los antepasados habían escrito Aproximadamente en qué fecha se iban a dar Cada uno de estos eclipses solares Entonces no pudo engañarlos Y también quizá por el intento de querer saber más O querer engañar a ellos Pues al final terminaron sacrificando Es un resumen de lo que nos da a entender El día de hoy Y ahora vamos a empezar a resolver Rodrigo Vamos a empezar a resolver De acuerdo a lo que hemos leído De primero nos dice Marca la opción Que describe El tema que trata la lectura Y nos dan tres opciones El tema Quiere decir De qué se está tratando A qué se está refiriendo Esta historia El conocimiento científico En la historia Aquí hay tres opciones Muy bien Hay uno que ya nos mencionó Justamente El conocimiento científico En la historia El prequicio ¿Estará hablando acerca de religión y espiritualidad? ¿O está hablando acerca de prejuicio, subestimación y superioridad? ¿Qué creen ustedes? ¿Es la primera seña o no? La primera El conocimiento científico en la historia Digo que es Muy bien Por ahí dos a uno ¿Qué dicen los demás? Yo digo que También ¿Qué? Yo digo que ¿Qué es lo científico en la historia? Sí Estaba El superior Está diciendo que algo Lo que iba a pasar Mientras que los indígenas Sabían que iba a pasar Se estaba queriendo hacer el superior Muy bien Muy bien, Miguel Exacto La número uno Es el tema Del que nos está hablando Esta lectura Este texto Porque él Pensó Que tenía más conocimiento Que ellos Y cuando nosotros creemos Que sabemos más O Quizá muchas veces Puede venir esto De creernos más Que los demás Es un concepto De superioridad Entonces acá Subestimación Subestimación Es pensar que los demás No saben De algo No tienen conocimiento De algo Entonces Nuestro tema De esta historia Que le dimos Acá Era sobre Prejuicio Subestimación Y superioridad Alguemos ahí Por favor No sé O sea que era Prejuicio Prejuicio Subestimación Y superioridad Sí Porque Él quiso Engañarlos Él quiso Creer O él pensó Que como eran Indígenas No sabían Ascendieron Aquí Entonces acá Se habla De superioridad Está yendo De la descripción Solo que me Están Bañando Un poco Aquí abajo Se marca En el Círculo Que está En el Círculo Nuestro texto B Usted lo va a Encerrar Y con una flechita Va a escribir Por ejemplo Inicio Va a escribir Nudo En la parte De Sí A los Láfes Nuestro Sí Señor Entonces Lo que vamos A hacer Cerrando Y después Cuando ya Hayamos Encerrado Lo que Nosotros queremos Que ya es el Nudo O el Principio Entonces Vamos Estoy explicando Identifica El inicio El nudo El desenlace Márcalos Con diferente Color Acá vamos A utilizar Un color Rojo Para nuestro Inicio Un color Verde Para el nudo Y un color Azul Para el desenlace Leamos la historia Veamos Dónde está El inicio Dónde está El nudo Y dónde está El desenlace Y encerrémoslo Con el color Que corresponde Y a un lado Podemos Escribir Inicio Nudo Y desenlace Dije Color rojo Para el inicio Color verde Para el nudo Y color azul Para el desenlace ¿Señor? ¿Sí? ¿Y qué hacemos El prejuicio Y el subestimación? ¿No le No le Entiendo bien ¿Leo? ¿Y qué podemos Hacerlo El prejuicio Y el subestimación? ¿Lo de cuál? Es que no le Está un poquito Trabado Disculpe ¿Cómo podemos O sea ¿Cómo Hacemos Lo de prejuicio? Ahí se puede Marcar Con un chequecito Dónde está El círculo Por eso Ahí se marca La opción ¿Debe de marcar? Gracias Y luego Ya con nuestro Rayón Vamos encerrando Sí Vamos encerrando Encima Del texto Que ya le Dijimos Nosotros Tenemos que Entonces Subrayamos La historia Aquí No es No es Subrayar Es Encerrar Sí Encerrar Donde está El inicio Luego Con el otro color Donde está el nudo Y el color verde ¿Con qué dijo Que lo hiciéramos? Nudo El color azul Es del desenlace Entonces Encierra No subraya Encierra Verde Verde ¿Verdad? Verde y rojo Al inicio Ok Gracias Está bien No subraya ¿No? Sí Sí Franklin Marcamos Lo que nosotros Franklin Marcamos Lo que nosotros Nos parezca Lo correcto No Lo correcto O sea Sí Lo correcto En lo que sea Inicio En lo que sea Nudo O desenlace Ok Gracias No ¿Qué es lo que sea? 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 No Con celeste En este caso Sería El desenlace El nudo es con verde ¿Qué es lo que se lo que sea? ¿Qué es lo que sea? El desenlace con celeste ¿Qué es lo que sea? 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 ¿Señor, el nudo sería con verde? ¿Señor, el nudo sería con verde? ¿Me levantan su manita, por favor, cuando hayan terminado? Vamos a dar prisa para poder pasar al siguiente. Ya terminé, señor. ¿Ya? Ya, señor. Muy bien. ¿Ya, señor? Ok, vamos al ejercicio número dos. Ya, señor. Vamos al ejercicio número dos y dice, subraya la complicación o giro inesperado que ocurre y da inicio al nudo. Vean, el nudo ya sabemos que es lo que sucede durante la historia, pero acá en esta historia, ¿dónde empieza el nudo? Es decir, la parte inicial, ¿cuál es ese giro inesperado que sucede en el nudo? ¿Cuál creen ustedes? Ustedes ya sufren el nudo. Según el nudo, decimos al nudo, ¿verdad? Bien, pero, ¿cuál es el inicio prácticamente del nudo? ¿Cuál es el inicio? ¿Dónde empieza a surgir todo esto? Veamos ahí lo que ustedes encerraron. ¿Dónde creen? Tres años en el nudo. ¿Cuál es el nudo? 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 ¿Cuál es el dice, nuevamente analicemos, subraya la comunicación o el giro inesperado que ocurre y que da inicio al nudo. ¿Y que da inicio a qué? A todo lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Lo que da la continuidad, lo que se enlaza. Vean, acá nos dice el nudo, y les voy a leer todo lo que es parte del nudo. Al despertar, se encontró rodeado con un grupo de indígenas de rostro infasible, que se disponía a sacrificar ante un altar. Tres años en el país, había conferido un mediano dominio de lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por dignas, de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un universo total de solo, y se dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus ofresores. El nudo todavía sigue, porque viene si me matan, si hijo, todo esto es parte del nudo. Pero ¿cuál es el giro acá? El giro es cuando él se recuerda de que va a ocurrir un eclipse. ¿Por qué? Porque en el inicio del nudo podemos ver que él ya está, que ya lo tienen los indígenas, que lo van a sacrificar, él sabe algunas palabras y empieza a querer hablar con ellos. Pero lo que dio un giro total o un cambio total a esta historia es el engaño. Es cuando él dice, ah, va a haber un eclipse, voy a tratar de engañarnos de esta forma para salvarme. Pero fue todo lo contrario, porque ellos se enojaron al ver que él quería sentirse o se sintió superior en conocimiento y quiso engañarnos. Entonces acá como que le dio un giro total a esta historia. Y es entonces acá donde inicia ese giro inesperado que da inicio a todo nuestro nudo, porque acá es donde viene ya la parte del engaño y cómo ellos reaccionan. Entonces subrayamos ahí con color naranja, ¿sí? Con color naranja, subrayemos desde donde dice recordó que para ese día hasta donde finaliza y salvar la vida. Ahí, subrayemos esas dos líneas prácticamente. Ya, señor. ¿Dónde, señor? Desde donde dice recordó que para ese día hasta donde finaliza y salvar la vida. Ya, muy bien. Subrayar, señor. Con naranja, subrayar. Subraya, señor. Subraya, señor. ¿En dónde? Sí. ¿En dónde? Desde donde inicia recordó que para ese día hasta donde finaliza y salvar la vida. ¿Con qué color, señor? Naranja. Ya, señor. Muy bien. Nos faltan tres actividades todavía. Esas las vamos a hacer en el cuaderno. Así que por favor, tengan su cuaderno. Disculpa, ¿cuándo vas a hacer eso? No, no lo entiendo bien bien. En el cuaderno de comunicación. Escriba ahí en su cuaderno. Escriba en su cuaderno. Actividades. Actividades del libro. Con rojo, por favor. Actividades del libro. Página 115. Para que puedan comprobar esa respuesta en su cuaderno. Digo, señor. Actividades del libro. Página 115. Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. Terminamos de subrayar. Ahora. Ahora. Escribamos. La primera. Solo vamos a colocar la numeración. En la que van estos. Uno. Hicimos el uno. El dos. Vamos con el número tres. Entonces pongan el número tres. En su cuaderno. Después de escribir lo que ya les dije. Número tres. Solo vamos a colocar la respuesta. No vamos a copiar lo que dice acá en el libro. Solo colocar la respuesta. ¿De uno a tres o solo ponemos tres? Solo en tres. Y ahí ya lo vamos a escribir. Pero antes le damos acá. Dice. Establece el tipo de final en que termina la narración. Justifica tu respuesta. Esto les expliqué hace un momento. El tipo de final. ¿Se recuerdan? Hay dos tipos de final. Cerrado y abierto. A ver. ¿Cuál es el final cerrado? ¿Cuál es el final cerrado? ¿Dónde se resuelven los conflictos? ¿Dónde se resuelven los conflictos y se aclaran todas las dudas? Bien. Recuerden. Si hablan al mismo tiempo ya no me dejan escuchar. No entiendo. Entonces. Un tipo de final cerrado es cuando ya no quedan dudas. Sabemos qué es lo que sucedió. Al final. Ahora. Sirle. Un tipo de final abierto. ¿Qué significa un tipo de final abierto? ¿Quedan conflictos y interrogantes, señor? Ajá. Muy bien. No sabemos realmente qué fue lo que pasó. Entonces quedan interrogantes. Quedan dudas acerca de ese final. Entonces. Escríbanme ahí en su cuaderno. En la respuesta 3. ¿Qué tipo de final creen ustedes que tuvo esta historia? ¿Abierto o cerrado? Y se justifica su respuesta. Si escribimos abierto. ¿Por qué es abierto? Si escribimos que fue un final cerrado. Escribimos por qué fue un final cerrado. Señor. Yo creo que fue un final cerrado y un final final. Si sabemos que el final se aclaró. ¿No escribimos con la pizarra? Sí. Con la pizarra. Recuerden. Escribimos. Yo lo estoy haciendo con lápiz porque si me equivoco lo puedo borrar. Bueno. Pero después. Recuerden que sí necesito verlo en la visión. ¿En el cuaderno, señor? Sí. ¿En el cuaderno? Ahí no hay espacio. Ya dije que en el cuaderno. Ya le dije el título. Ya le dije qué número es. Sí. Puedo repetir que se está fallando un poco la señal. En el cuaderno, Samuel, ya le dije el título de lo que debía de anotar ahí. Y el número tres. Ahora escribimos un respeto. Sí. Es que me pude repetir que yo estaba viendo mi hermanita. ¿No hemos escrito el título, Samuel? No, señor. Anoté. 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 Actividades del libro. Muy bien. Actividades del libro. Ya. De la página 115. Y escribimos el número tres porque es la actividad tres. La uno y la dos ya lo hicimos acá en el libro, pero esta es en el cuaderno. La número tres y ahora sí, coloqueme su respuesta. Ya, señor. Muy bien. Bien. Voy a esperar un momentito para los que todavía están escribiendo. Ya, señor. Muy bien. Por ahí veo algunas manitas levantadas. Manitas levantadas. Y voy a preguntar a algunas personas que no he escuchado tanto el día de hoy. María. Señor. Sí, Miguel. Ya terminé. Está bien. María. María, ¿qué tipo de final agregamos que era esta historia, esta narración? Cerrado porque explicó qué le pasó a Fray Bartolomé. Muy bien. María, creo que es un final cerrado. A ver, Luis María, que escribimos. Un final cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué es un final cerrado? ¿Por qué es un final cerrado? Recuerda. Recuerda, dice. Esa es la decoración de Fray Bartolomé, Rizala, Cotoloma, 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 Cotoloma. Bien, pero acá, de acuerdo, dice, justifica tu respuesta. Es decir, con nuestras propias palabras. Expliquemos por qué es un final cerrado o por qué es un final abierto. ¿Sí? Escucha a alguien más. Adelante. ¿Qué final agregamos que era? Adelante. Adelante. ¿Estamos finalizando? Sí, señor. Muy bien. Terminamos ahí. Señor. Miguel, estoy escuchando a las personas que todavía no han participado. Por favor, démosle la opción. ¿Sí? Gracias. Bien. Acá, espero que la mayoría ya haya escrito que el final realmente era este. Y lo correcto es que es un final cerrado. ¿Sí? Cerrado porque realmente nos explican, nos dicen que al final sí sacrificaron a este personaje. Si hubiera quedado con duda y no les hubieran dicho si lo sacrificaron o no, entonces sería un final abierto. Ahora, vamos a la actividad cuatro y escriba entonces el número cuatro. Y acá nos dice, señala el tipo de narrador y los personajes principales y secundarios. Aquí hay que señalar tres cosas. ¿Qué tipo de narrador se está usando en esta historia? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Y quiénes son los personajes secundarios? Es muy importante que tomemos en cuenta y veamos bien la lectura. Solo les voy a recordar qué tipos de narradores hay. Tenemos el narrador en primera persona y el narrador en tercera persona. Cuando hablamos de un narrador en primera persona es porque esa persona está contando sobre sí misma. Quiere decir que, por ejemplo, si yo estuviera relatando una historia sobre algo que me sucedió y yo misma la estoy contando, entonces sería un narrador en primera persona. Pero si viene alguien más, es un narrador en tercera persona, viene a contar algo que le sucedió a otra persona. Entonces, leen ustedes acá. ¿Será que está hablando en primera persona o está hablando en tercera persona? Sí, señor, puede ser al negro o al perroso. Señor, es que tengo una duda porque si fuera el personaje, ah, bueno, que está contando su misma historia. Él mismo la creó. No, no puede ser el mismo porque como murió. Y acá dice, ¿cuánto Fray Bartolomé? Si no hubiera dicho, cuando yo estuve perdido. ¿Notamos la diferencia acá? ¿Sí? Entonces, acá es un narrador en tercera persona. Todavía no voy a describir porque estoy explicando para que ustedes ya puedan encontrar bien. Pero por ejemplo, es una narración o es un narrador en tercera persona. Pero también nos pide, nos pide quiénes son los personajes principales y quiénes son los secundarios. Recuerda, principal, de quien se trata toda la historia. Segundarios, que van apareciendo o que son mencionados durante la historia. Entonces, por favor, escriban de primer qué tipo de narración es, o perdón, qué tipo de narrador es, y principal, o narrador en tercera persona. Y escribamos por qué. Y luego, personaje principal, escribamos el nombre, o cuáles son los personajes principales. Y luego, cuáles son los personajes secundarios. También mencionemos ahí quiénes son. ¿Tiene narrador en tercera persona? ¿Busca en tercera persona? Es que acá no nos está preguntando el nombre, solo nos está preguntando qué tipo de narrador es. ¿Sí? Si es narrador en tercera persona. Pero escribamos el tipo de narrador y muchos de personajes. Escribamos por favor. ¿En el cuaderno, señor? Samuel, ¿hay espacio ahí? ¿En el libro? No. Entonces. Además, ya les había mencionado que en el cuaderno se iban a trabajar las últimas tres actividades. Entonces ahorita ponemos un cuatro aquí. Sí. 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 Ponemos que nosotros creemos que son los personajes principales y secundarios, ¿verdad? Sí. De acuerdo a la historia. Ahí puede verla, puede leerla nuevamente. Señor, ¿cuál fue la pregunta? Acá, el primero, está en nuestro libro también, señalar el tipo de narrador, a cuáles son los personajes secundarios. Sí, ¿quién está en nuestro libro? Sí, señor. Creo que está Leo y está Átric. A ver, ¿leo? Señor, el narrador es la tercera persona. Sí, está en la tercera persona. Claro, el principal es Rai, por lo menos. Un grupo de indígenas. Bien, pero hay más. A ver, aunque acá en el principal, en los personajes principales, no solo es Rai, sino que ahí lo tenemos, colocamos también a los indígenas, el primer, los personajes principales, porque son los que están apareciendo todo el tiempo. En secundarios son los que se han mencionado nada más. Entonces, modifiquemos eso. Adrien, ¿cuál era su duda? En la cuatro que hay que hacer en el libro, señala el tipo de narrador y personajes. ¿Hay que escribir los personajes o solo el narrador? ¿O qué se hace? Acá, tipo de narrador, establecer, escribir, si es en primera persona o en tercera persona. ¿Y por qué? Luego, escribir los nombres de los personajes principales y escribir los nombres de los personajes secundarios de nuestra historia. ¿Ya, señor? ¿Ya, señor? ¿Ya? ¿Dígame, Rodrigo? ¿Ya terminé, señor? Muy bien, ya tengo que estar hablando, por favor, los que ya terminaron. Señor, disculpe, como aquí en el libro decía, señala el tipo de narrador y los personajes principales y secundarios. Yo lo que hice para diferenciarlos fue, escribí tipo de narrador y escribí en el narrador, si era en primera persona o no. No, ya puedo escribir personales y secundarios y secundarios y los escribí. ¿Está bien? Bueno, sí, así terminamos que hacerlo. Muy bien, Rodrigo. ¿Alguien más? ¿Ya? Ya. Doña, ya terminé. Muy bien, mis hermanos levantados, por favor. Yo también ya terminé. Muy bien. Doña, yo ya terminé también. Muy bien, Daniel. Ya casi vamos terminando. Ya terminé, señor. Ok. A ver, Fernanda, ¿ya terminamos? Señor. Todavía no, señor. Muy bien, vamos a terminar. Dígame, Franklin. Aristóteles es personaje secundario, ¿verdad? Muy bien. Señor. Sí. Disculpe, solo tengo una duda, pero con los cuadernos que se van a entregar mañana. Si no estoy mal, los cuadernos que se van a entregar mañana van a ser los dos libros. Con el cuaderno, con los dos cuadernos, ¿verdad? Sí. Y también el cuaderno de prestamiento y el trabajo. Exacto. Y doctora, ¿y doctora? Eh, doctora, ya lo llevé yo, entonces allá se quedó. Ok. ¿Cuál trabajo, señor? Disculpe. El que aparece en el cronograma acerca de las capas que tiene la atmósfera. Es una intervención. Sí, no, ya lo llevé. Vamos. Ok, vamos a preguntar. De igual forma no puedo preguntarles a todos porque nos lleva mucho tiempo. Entonces, a los que yo, tranqui, a los que yo no he escuchado tanto y necesito ver que realmente todos estemos trabajando aparte, todos vayamos correctamente, entonces necesito escuchar. A ver, Alan, ¿Puede decirme qué tipo de narrador es esta historia, esta historia que se está narrando, qué tipo de narrador es quien lo hace? ¿Y por qué? La tercera persona. ¿Por qué? ¿Por qué está en tercera persona esta narración? ¿Por qué? Porque ya le está contando la historia. Porque alguien más está contando la historia, alguien más. No los personajes principales, sino que alguien más. Por eso se le conoce como narrador en tercera persona. A ver. Belén. Belén. Menciónenme quiénes son los personajes principales. Belén, menciónenme cuáles son los personajes principales. Está conectada Belén. Belén, ¿la veo conectada? Está conectada, señor. Sí, no, no estoy acá. Pero bueno, necesito que ustedes, por eso me necesito que ustedes conecten a todos y a los que no. Para ver si todos estamos realmente, que si están de atención y trabajando. A ver, Luis Ángel, ¿cuáles son los personajes principales? Los indígenas. Los indígenas, solamente ellos. Y Braivant Bartolomé. Braivant Bartolomé, muy bien. Silvia, ¿cuáles son los personajes secundarios? No he terminado todavía, señor. Está bien. Entonces, Pablo Juárez. Personajes secundarios. Aristóteles. Aristóteles. ¿Sólo él estaba como personaje secundario? Yo señor. Maya. Yo señor. A ver, Regina. ¿Quiénes más estaban en los personajes secundarios? Los astronautas de la comunidad May. Muy bien. Entonces, acá tenemos nuestros personajes principales, secundarios, y también podemos ver que es una narración en tercera persona. Vamos al número cinco, por favor. Número cinco. El número cinco dice, describe el tiempo y el espacio donde suceden los hechos. Tiempo, quiere decir el año en que aconteció ese espacio, el lugar donde se realizó cada uno, cada uno, lo que pasó en esta historia. Entonces, veamos acá. Veamos acá nuestro libro. Y escribamos. ¿Dónde se da? ¿En qué tiempo se da? ¿En qué año? ¿En qué fecha? Según nos dice acá. Y también el espacio. ¿En qué lugar? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Fue en la selva poderosa de Guatemala. El espacio, muy bien. Entonces, usted escriba tiempo. Espacio, escriba la respuesta. No la digamos todavía hasta que les pregunte. Para que todos podamos agradecer el buscar en nuestro libro. ¿Cómo era la pregunta, señor? Señor, no se le oye. Señor, no se le oye. ¿Se escucha, señor? ¿Eso es como ayer? ¿Se escucha? No se escucha, señor. Ups. Solo tenía su micrófono. Se fue. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cómo era la pregunta, muchachos? Hay que... ¿El tiempo y el espacio donde suceden los hechos? ¿El tiempo y el espacio donde suceden los hechos? ¿El tiempo? ¿El tiempo y el espacio donde suceden los hechos? Ay, no sé. Tiempo, tiempo, tiempo. Haciéndolo así. Por los mayas. Ups. Señor, no se ve. El espacio puede ser. Ni tampoco se oye. ¿Por qué tiene desactivado su micrófono? Muy bien. Ya. Perdón, solo que a veces aquí me fallece un poquito, entonces hay que volver a renunciar. Bueno. Estamos en el último. Describe el tiempo y el espacio donde suceden los hechos. Sabemos que el tiempo se refiere al año, a la fecha en el cual está sucediendo nuestra narración. O sea, el espacio se refiere al lugar donde se da esta historia. Entonces ahí en nuestro libro nos dice, solo es de usted, y lea, y vea bien cuál es el tiempo, cuál es el espacio. ¿Quiénes ya terminaron? Yo. Tranquil, me ve. Yo. ¿Me palo? Yo. Luis Manuel, Daniel. Señor, todavía no puedo. Señor, ¿pero qué año sucedió? Acá no especifica, pero sí, nos dice. El tiempo dice dos horas. No. ¿Tres horas más? Ya terminé, señor. Señor, me arrasola, chorreaba su sangre, bebé, me hizo la flor de los sacrificios de ese chico. Ángel nos dice. ¿Oficio que vengo de París? ¿Dónde se empezó a ser el chico? ¿Paris? ¿Antes de uno o tres años en el país le habían concedido? ¿Tres años? Muy bien, es el tiempo. ¿Tres años? ¿Tres años? Sí. Dígame. ¿Verdad que el tiempo son tres años? Sí. Eso es correcto. ¿Ya terminé, señor? Muy bien. Sí, señor. ¿Qué había pasado en el espacio? ¿El espacio? ¿Tres años en Guatemala? Muy bien. ¿Qué había pasado en Guatemala? Muy bien. ¿Qué había pasado en el espacio? ¿Qué había pasado en el espacio? ¿Tres años en el país? Pero mejor dije, le voy a preguntarle a la seña para saber si es que es. ¿Y sí? Muy bien. ¿Qué es lo que escribimos? Es decir, el espacio. Bueno, si nos damos cuenta, ya hemos respondido y hemos encontrado todos los elementos que pertenecen a lo que es la narración y a un texto narrativo de esta historia que aparece acá en nuestro libro. Vimos cuál es el nudo, cuál es el desenlace, cuál es el inicio. Encontramos personajes principales, secundarios. Encontramos el espacio, el tiempo e incluso el tipo de narración que se está haciendo. Y acá, en la actividad 2, hasta abajo dice, redacta una narración, sigue el proceso y presenta tu trabajo. Esto es lo que ustedes ya escribieron en su cuaderno. Y lo que todavía no, es lo que mañana yo voy a revisar. Su narración, su historia. Y acá nos menciona algunos elementos que deben de ir en nuestra narración o en nuestra historia. Y primero dice, selecciona el tema del que trata el relato. Es decir, el mismo tipo de narrador que usarás. Yo mismo. Yo mismo. Señor, no se le oye. Señor, ¿se le escucha el trabajo? Señor. Amigo, no se escucha. Se escucha bien, señor. Señor, ahorita no se escucha. Ahorita no se escucha. Sí, ya. Ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. Tranquilos. Suele pasar, porque a veces falla un poquito la conexión, pero tranquilos. Vamos. Señor, disculpe, usted dijo un trabajo de biografía, creo que era, ¿verdad? Esa es final del blog. El cuaderno de biografía, creo que era. La biografía. Pero eso es al final, Rodrigo. No es para mañana. No, eso se entrega al final de terminar todos los trabajos. Estoy explicando esto que ustedes van a entregar mañana. Que todavía algunos no han hecho. Sí, no interrumpamos. Describe el ambiente donde se desarrolla el relato. Acá vienen las características. Ustedes las leen, por favor. Estaba explicando, pero realmente ustedes no entienden cuando uno está explicando. Ustedes se ponen a hablar y después por eso. Mucho es porque no entendemos. Entonces, por favor, lean lo que dice cada sesión. Y escriban su narración porque el día de mañana cuando yo realice su cuaderno. Otra vez, señor. Sí, no te lo oye. Señor, no se le oye, no se le oye. Señor, no te lo oye. Ya se le oye. Ya se le escucha. Vean, a veces es un poquito la conexión con ustedes en casa, ¿sí? Entonces, tratemos en lugar de empezar a decir, no se escucha, no se escucha. Hacemos más relato. Esperemos a que se pueda escuchar nuevamente, ¿sí? Señor. Finalizamos acá nuestro curso de comunicación. Usted ya sabe que tienen que presentar su libro, su cuaderno, matemática y comunicación. Y asimismo, los cuadernos de siempre, que esos son de siempre en el día viernes. Vamos a nuestro curso de experiencias naturales. ¿Qué pasa? Señor, este, yo ya sé cuál es el título de mi historia. ¿Cuál? Las tres amigas inseparables y va a ser en África. Muy bien. Y va a ser de animales. Muy bien. Ya me diste una idea, Wolfín, gracias. Ustedes saben que... Esta va a ser aquí como... Señor, cuando una ciencias naturales y oficiales no se entrega mañana, ¿verdad? El otro viernes, ¿sí? Hasta el otro viernes. ¿Cuál es la va a entregar todos los de mañana, señor? Ya mencioné... Los dos viernes. Por favor. Curso de naturales. Estamos a atención. Ahorita no quiero... Estamos interrumpiendo. Nos falta poquito. Y aún vamos a ver naturales y productivas. Así que ya tuvimos tiempo de participar y de hablar en nuestro curso. Ahora prestemos atención. Cuando yo les dé la oportunidad, entonces lo hacemos. Ya, señor. En naturales vamos a hablar acerca de lo que es un tema muy bonito e interesante. Que todos debemos de poner en práctica y de que últimamente se habla bastante del hecho. Y tenemos ya nuestro tema. Y dice, ventajas del reciclaje. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es el reciclaje. Vamos a ver algunos ejemplos. Nosotros, en las clases anteriores de ciencias naturales, hemos visto acerca del cuidado de nuestro planeta Tierra. Acerca de lo que es la contaminación, el saneamiento ambiental. Y de la mano del saneamiento ambiental viene también lo que es el reciclaje. Y el reciclaje sabemos que es reutilizar nuevamente algún material que quizá pueda ir a la basura, pero que nosotros lo utilicemos nuevamente para crear cosas nuevas, que sean útiles, que se puedan ver bonitas, como diferentes manualidades o algo que nos pueda servir en la casa. O sea, haciendo así que esa basura o que esos materiales o residuos no vayan a contaminar más nuestro planeta Tierra. Entonces, acá leemos y dice, el reciclaje es dar un nuevo uso a los residuos o materiales para darle nueva utilidad y cuidar nuestro planeta Tierra. Sabemos que queremos cuidar nuestro planeta Tierra, queremos que todas las especies de los animales puedan estar bien, que no se sigan extinguiendo, que no estén muriendo, sino que al contrario, todo lo que tenemos acá en la naturaleza pueda seguir estando. De igual forma, el agua es algo que se necesita cuidar para las generaciones que están por venir. Y de igual forma, para nosotros que todavía estamos acá y que necesitamos de aire puro, necesitamos del agua, de la tierra fértil, para que podamos sembrar, cultivar, y que nosotros podamos alimentarnos. Entonces, nace todo esto, lo que es la reutilización, el reciclaje, para poder que estos materiales, que estos residuos puedan tener un nuevo uso. Y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos que nosotros podemos hacer en casa, con materiales que están a nuestro acceso, como por ejemplo, botellas, con plástico, papel, incluso con llantas, con botes de esos que quizás son de leche, con tapitas, con cualquier cosa nosotros podemos, si tenemos creatividad, podemos usarlos usarlos para darles nueva utilidad y así mismo cuidar nuestro medio ambiente. Sí, yo creo que le interesa que uno, como el año pasado, cuando estaba en la escuela, pues una, yo tengo una hermana más grande que yo, pues en la escuela les pidieron que reutilizaran tapitas, entonces con hilitos fueron formando un muñequito de tapitas. Muy bien, sí, es muy bonito, voy a utilizar nuevamente, dígame. Este, en la tele vi un, en un canal, este, que un señor estaba haciendo un juego así de reciclaje, con cartón y unos dibujos. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Acá, lo que vemos son botellas, sí, y estas botellas solamente están divididas a la mitad, en la tapita, pues se les hace como unos agujeros para que pueda salir el agua, y están llenas de tierra, y ahí podemos utilizarlas para que sepan como una maceta y poder sembrar como unas plantitas. Entonces, nos damos cuenta que a las botellas también podemos darle un uso como en forma de macetas. Sí, me voy a conectar otra. Y si tenemos aún más creatividad, podemos hacer uso de las botellas de esos yumbos, las podemos cortar o antes dibujar como las orejitas, y dejar solo la base, como vemos ahí, pintarlas y hacer el diseño que nosotros, que vamos a hacer, y también utilizarlos como macetas, y se ven muy bonitos. Sin necesidad de estar tirando estas botellas y contaminando nuestro medio ambiente, podemos darle un nuevo uso que puede servir para que incluso haya más plantas, más naturaleza. Vemos también que de las botellas plásticas se pueden hacer botes de basura, y yo no sé si ustedes en alguna ocasión vieron por ahí en algunas calles, que había de estos basureros, que estaban con los botes de basura. Señor, un día en parvulitos hicimos uno de esos. No, bueno, nosotros no, sino que la seño. Muy bien. Ajá, entonces aquí es de ir uniendo las botellas, formando el círculo, y dependiendo del tamaño, pues así tendrían que llevar el número de botellas, como vemos acá. Entonces, sin necesidad de estar tirando estas botellas, nos puede servir para crear un bote de basura, y que las profesores puedan depositar su basura ahí, los que van en el camino y puedan depositar. Señor, creo que ahora ya estoy haciendo botellas de botellas. Sí, voy a hacer un bote de basura. También podemos hacer una alcancía. Yo creo que la mayoría hemos hecho alcancías de botellas, ¿sí? O incluso de alguna pelota plástica que ya esté pinchada. De una pelota podemos hacer una alcancía. Sí, de una, pero no solo paletas de baleta. Mi alcancía está de palitos, de paletas, sí. Ah, yo entiendo. Muy bien, acá entonces vemos la otra. También pusimos una también así, pero no era un cerdito, sino que era un elefante. Y era una como que alcancía, pero abajo le pusimos la tapita y le tapamos la boquita de adelante de la botella. Ya señores, una alcancía, sí, pero de cerdito. Ajá. Ya no la dije, pero ya no la dejé. Muy bien. También tenemos las llantas. Vean, qué bonito se ve esto. Las llantas también pueden servir para macetas. Y si se pintan así como están acá, se puede ver de una manera bonita y presentable. Porque recuerden que el quemar llantas contamina demasiado nuestro medio ambiente, nuestra atmósfera. Lo que nosotros vemos como la capa de ozono, toda esta contaminación del buro, esta capa se va rompiendo y hace que los rayos ultravioletas penetren más. Y esto causa entonces más enfermedad en la piel, más muertes debido a que el sol es demasiado. Entonces, la temperatura es demasiado alta. Y acá, sin necesidad de quemar estas llantas que ya no sirven, que ya están pinchadas o que están desgastadas, se les puede dar un nuevo uso pintándolas y utilizando las de macetas. Y se vea. Señor, siempre que le interrumpa. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, bueno, en otras escuelas que estuve, pasó un camión tirando unas llantas afuera de la escuela. Por lo cual, bueno, saliendo de la escuela, vimos con mis compañeros que una persona pues las estaba recogiendo y las metieron adentro de la escuela. Al día siguiente, cuando vemos las llantas estaban dentro de la tierra. Sí, se le puede dar un nuevo uso para no estar contaminada. También hay algunos que le ponen lazos para que sean como plantas colgantes. Muy bien. Incluso se pueden hacer unos sillones. Se pueden hacer unos columbios. Necesito una de ellas. Unos columbios. También se pueden hacer con las llantas. Muy bien. Y acá, qué bonito se ven estos sillones y todo está hecho de llantas. Solamente es limitarlos, es tener que habilitar, darle un nuevo uso. Por eso es que hay que limitar, desiglar, pero acá no solamente con las botellas, con el papel, sino que también podemos hacer cosas más grandes, como estos sillones que llevan dos llantas, tres, y quizás, bueno, que sean tres en total porque están divididas y son muy cómodas y se ven muy bonitas para poder tener afuera si hay algún baño o algún cartil en el cual se puede utilizar. Y acá, estamos evitando contaminar nuestro medio ambiente. Señor, disculpe que interrumpa. Hace, bueno, fue el cumpleaños de una mi prima y el baño estaba súper chilero, ya que la mamá no se era una llanta y donde salía el jabón era una pistola de gasolina, así, digamos, donde pasan la gasolina del carro o de lo de gasolina al carro. Estaba muy chilero. ¿Ese es de un escape? No, pero era como esa pistolita de las gasolineras que se le meten. Ah, ya no me acuerdo cómo se llama eso. Sí, yo tampoco. Que le tiran el gasolina. Ya, qué bonito. Entonces, vemos la realidad de las personas. Nosotros también tenemos esa realidad. Allá en Guate había una casa que se llamaba casa reutilizable. No, no me acuerdo reciclaje. No me acuerdo cómo se llamaba. Ok. Pero, total, que habían solo cosas que se hacían de la basura. Qué bonito, sí. Eso es. A ver, escucho a la leyenda. Sí. Hay un restaurante que se llama Villasabor, que está cerca de Tejutla, y ahí va mi papá, y ahí hay de esas sillas de llantas. Ah, qué bonito. Bien. Entonces, todo esto forma parte del reciclaje, de darle una nueva utilidad, un nuevo uso, para poder preservar nuestra naturaleza. Y acá vemos de estas otras botellas que son como de Tampico, o de cualquier otro tipo de jugo, y acá solamente está cortada la parte de arriba, y dejan el espacio para poder colocar los rayones, y así dividirlos en colores. Y vean, se vean, se ve muy bonito, para tener todo bien ordenado. O también podría hacerse de los tubitos que sobran con el químico, al pintarlos o al borrarlos, se pueden hacer, se pueden unir varios, y también para poder tener los rayones, nuestros lápices. ¿Sí? Tengo mucho problema con papeles. ¿Por qué? Como mi mamá me imprimen las cosas, entonces tengo un montón de papel ahí. Mmm, de verdad. Seño, esta imagen me imprimió mucho, sinceramente, porque hace, bueno, varios años, cuando yo era chiquito, estaba apenas en una guardería, y ella nos llevó a un lugar donde vivían puras cajitas, pero era como estas. En vez de traer... Pero en vez de traer... Florecitas bien bonitas. Y pues a cada uno de ellos, a cada uno de nuestros compañeros, nos dieron una botellita para que la contamos y se damos. Planteando... Pero creo que nos quedaban un frijolito, una especie de tomada. En el día también me acuerdo que en Parvulitos nosotros trajimos un frasquito de compota de esos de bebés y hicimos una planta, se hiciera, le poníamos un frijol o maíz, ya no me acuerdo qué era, le poníamos un algodón con mojado y ya a las cinco semanas ya estaba algo grande. Ajá, eso hicimos otra vez. Ok, bueno, vamos a dejar hasta acá, contar nuestras historias, ya vimos varios ejemplos acerca de lo que es el reciclaje y de poder reutilizar. Yo les voy a enviar el contenido, usted lo pasa a su cuaderno, coloca una imagen, un ejemplo acerca de lo que es el reciclaje. De hecho, yo les envío una en el documento, si usted quiere coloca esa y si no, pues busca otra imagen. Vamos a ver lo que es nuestro curso de productividad y desarrollo. Y acá les voy a ir explicando un tema bastante fácil también de entender y que en algunas ocasiones nosotros hemos sido partícipes de ello. Prestamos mucha atención. En la clase anterior vimos acerca de las actividades que se hacen de productividad dentro del colegio, dentro del aula, actividades de productividad, quiere decir cosas que nosotros realizamos, creamos o hacemos y aprendimos acerca de campañas sobre el medio ambiente, sobre reciclar la básica correctamente, de limpieza en todo el colegio, de limpieza en el aula. Y recordábamos todas estas actividades que se realizan, tanto en el aula como en todo el colegio. El día de hoy vamos a aprender acerca de actividades de servicio. ¿A qué se refiere de servicio? Es diferente a decir actividades productivas y decir actividades de servicio. Porque el servicio usted lo hace, es algo que nosotros hacemos para ayudar a otras personas. Una actividad de servicio quiere decir que yo estoy dispuesto a colaborar, estoy dispuesto a ayudar a alguien que lo necesite. Y dentro del aula, dentro del colegio, nosotros podemos hacer estas acciones. Y también acá en el colegio nos enseña a realizar estas acciones de servicio. Que no solamente las debemos de poner en práctica cuando estamos acá en el aula, sino que también ponerlas en práctica en nuestro alrededor, con nuestros vecinos, con nuestra familia, para que se pueda ver ese cambio y esa enseñanza que estamos recibiendo dentro del aula, dentro de nuestro colegio. Y voy a mencionarles algunos ejemplos. Unas actividades de servicios puede ser, por ejemplo, donar juguetes. Acá quizá no lo hemos hecho, pero ustedes pueden ver, ustedes pueden ver que, por ejemplo, en el centro comercial, en el parque, cuando es Navidad o cuando es el Día del Niño, se realiza esta actividad en el cual, pues, están yendo a dejar juguetes, que pueden ver que están, por decirlo así, en buen estado, pueden ser nuevos, o quizá algún juguete que ya no utilicemos, pero que realmente esté bueno. Estos se pueden llevar para que puedan ser repartidos a los niños que tienen juguetes, a los niños que no tienen los recursos necesarios para poder recibir los regalos. Entonces, esta es una actividad de servicio, porque nosotros queremos ayudar a otras personas. Y si ustedes lo han hecho, eso está muy bien, porque realmente estamos dándole alegría, estamos compartiendo nuestro amor con otras personas que lo necesitan. Díganme, ¿están bien? Yo me acuerdo que un día, no me acuerdo qué año fue, en donde un día fuimos a repartir café y a los niños les dimos juguetes de parte de la iglesia. Señor, café con pan en la noche. Sí, estas son actividades muy bonitas que nosotros podemos hacer, y no tanto, algunas veces se hace durante acá en el colegio, o se pueden hacer en lo que es la iglesia, como bien decía Daniel, o en una comunidad, pero son actitudes, son actividades de servicio, porque nosotros damos, sí, estamos dando de lo que nosotros tenemos. Además, mi mamá hace plantas, unas plantas aquí afuera de mi casa, pero ella se encuentra en una botella, lo que hace es reciclarla y sombrar en esa botella, donde haya la forma de cómo hacerla, y la planta, y también mi abuelo, él tiene pollos allá, entonces él agarra una botella, la parte de la mitad, y solo los pollos comen de ese oído. Muy bien. Señor. Pero vamos a continuar con otra actividad, ahorita lo va a decir, vamos a continuar con otra actividad de servicio. Y también se puede llamar como servicio el poder compartir el evangelio, quiere decir poder compartir de Dios a otras personas, y eso es algo que nosotros hacemos acá en el colegio, ¿sí? Y cuando recibimos educación cristiana, ustedes están aprendiendo. A ver, compartirlo con otras personas, y no necesariamente pueden ir con un vecino, pueden ir con su familia, o si estuviéramos acá en el aula, podemos, si vemos a nuestro compañerito triste, podemos decirle que no es así, y podemos hablarle acerca del amor que Dios puede colocar en nuestro corazón, para que haya alegría, para que haya paz en cada uno de nosotros. Y entonces, esta acción de compartir acerca de Dios, y acerca de todo lo que Él ha hecho con nosotros, también es como de servicio, porque nosotros queremos compartir de ese amor a otras personas, ¿sí? Entonces, también es conocido como una actividad de servicio, porque usted viene y comparte lo que sabe, comparte de ese amor que ha recibido de Dios, y se lo da también a alguien más, para que ellos también puedan tener esa paz y esa alegría. Y, algo más en lo cual se realiza es la participación durante desastres naturales. ¿Cuáles son los desastres naturales? Terremotos, inundaciones, cuando hay, se le conoce como temporales, quiere decir que ha estado lloviendo demasiado, derrumbes, o incluso un incendio, todo esto forma parte de desastres naturales. Y cuando ocurre esto, empiezan las actividades, que es la recaudación de víveres, de ropa, ¿para qué? Para poder ayudar a las demás personas. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero acá en el colegio hubo también una campaña así, o una actividad así, en el cual, pues, podíamos traer ropa de diferentes edades que estuviera en buen uso, para poder... Acá la estábamos reuniendo, eran los estudiantes de básico quienes estaban reuniendo esto, y se clasificaba, se veía que esa ropa estuviera bien, para poder llevársela a las personas que estaban en albergues, o personas necesitadas, que no tenían en ese momento, pues, vestuario, y que realmente no necesitaban. Entonces, acá, como institución, como colegio, nosotros podemos hacer esto. E incluso hemos participado en actividades como lo que es el Teletón, ¿se recuerdan? Cuando cada uno de nosotros tenía que dar un aporte, y como colegio se reúne cierta cantidad, que se lleva para poder ayudar también a estos niños que necesitan de terapia. Entonces, acá nosotros realizamos actividades que pueden ser de servicio, en los cuales podemos brindar ayuda, y tal vez nuestra acción es, puede ser pequeña, pero al unirla con los demás, se transforma en un grande, que va a servir para que otras personas también puedan tener. Dentro de los ejemplos también podemos encontrar la siembra de árboles. Sí, siembra de árboles, ¿por qué? Porque nosotros estamos contribuyendo, estamos ayudando a que en nuestra naturaleza podamos tener más árboles, podamos tener oxígeno puro, sombra que a veces es indispensable, y para que al final nuestro alrededor pues se encuentre bien. Entonces, acá, cuando usted siembra un arbolito, está ayudando a la naturaleza, está ayudando al medio ambiente, estamos contribuyendo. Otra actitud de servicio que podemos ver dentro de nuestra aula, dentro de nuestro colegio, es cuando nosotros invitamos o compartimos de nuestra reja con alguien, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión hicieron esto, le dieron de lo que ustedes traían de su reja, o si traían más dinero, o si no podían invitar a tu compañero, que no podían ir a dinero. Yo lo di a mi niño y cuando estaba en la escuela yo mi compañero había perdido su reja. Entonces yo había logrado unos palitos de laja, y ustedes los han probado alguna vez, y le di uno. Entonces, ¿sí me daba dinero? Era La Vista y cuando no rechazó. Yo cuenta que era Sebastián. Pensé que estaba aquí, y Perto estaba atrás. Muy bien. Entonces, sí, en algún momento nosotros hemos compartido o nos han compartido. Y esto es un gesto bastante noble, bastante bonito, porque nosotros, pues, vemos la necesidad que hay en otra persona y si nosotros podemos ayudar, realmente es algo, es una sensación muy bonita porque se siente satisfecho de poder ayudar a la otra persona y esto lo podemos ver acá en el colegio cuando usted veía a un compañerito que no tenía otra idea para su referencia, usted podía darle de lo que a usted le estaban dando entonces eso es algo muy bonito e incluso no solamente lo podemos dejar acá en el colegio sino que también allá afuera cuando algunas personas no tienen alimento y si nosotros podemos darle algo y hagámoslo siempre que sea de todo corazón recuerden que todo lo que nosotros hagamos o le demos a otra persona hagámoslo realmente desde lo más fruto de nuestro corazón quiere decir que usted lo va a hacer porque le nace hacerla, ¿sí? no porque, ah, bueno, de plano, déjame, no es porque realmente nos están haciendo, ¿sí? el regalarle a esa otra persona y dale bien con la señora porque lo vi ahí comiendo a ver si es un sujudo muy bien y realmente, créanme cuando uno realiza todas estas acciones de servicio muchas veces todo esto viene multiplicado después porque nosotros lo hacemos de corazón sin esperar nada a cambio eso tengamos todo bien claro cuando yo voy a hacer una acción de servicio, de ayuda hay que hacerlo porque me nace no porque, no por decir, ah, para que me vean que yo estoy ayudando o por decir, para que después me den a mí no, hay que hacerlo sin dar nada a cambio hay que hacerlo de corazón y al final, cuando uno no espera nada a veces viene el doble o el triple sin darse cuenta de lo que nosotros le hemos dado de corazón a otras personas nuestra ayuda entonces, estos son, estos son varios ejemplos de actividades yo confirmo que sí es real que se multiplica el dinero cuando, cuando eres bueno con personas como, me estaba haciendo el dinero y como, me vine a compartir con mi amigo encontró su comida y resultó que él había llevado, ¿cómo se llama esto? gelatina con lo que me iba haciendo y pues, me dio y al final me dio porque yo la había dado gelatina entonces me lo agradezco y hasta el día pues no lo he vuelto a ver no no a ver a ver se acuerda que la que mi mamá que mi abuela es doctora ella como tiene unas hermanas aquí toda su familia eh aquí aquí salimos tres familias con COVID una mi tía un mi tío y tía nosotros entonces lo que hacíamos cuando alguien se ponía mal era llevarle mandar pastillas o que las vinieran a traer y después cuando terminaron cuando terminaron todos cuando ya salimos de esto entonces nos los nos los agradecieron pagándonos con las medicinas que nos que nos habían que los habíamos dado pero ahora era más de como el triple o el doble de las pastillas muy bien si todas estas acciones de servicio hagámosla de corazón y al final Dios también es el que nos nos recompensa después entonces pero hagámosla no por no por lo que venga después sino porque realmente nosotros queramos ayudar a las otras personas entonces estas han sido nuestras clases el día de hoy que visita menos bendida mañana los espero con los libros los cuadernos por ahí algunos los veo en persona a otros pues se los veo a sus copas pero eso está también en serio que nos cuidemos entonces a los que no los veo cuídense mucho nos vemos el día lunes adiós 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 Adiós, señor. Adiós, por fin. Adiós, señor. Bueno, aquí está ya. ¿Quién le quiere preguntar algo? Sí. Señor, buenos días. Buenos días. Este, Viera, yo le quería preguntar de... acerca de nuestra exposición con Ángela. Sí. Viera que nosotros encontramos demasiado... No, no. Ah, bueno. Son como 22 diapositivas. Sí, estaba... no había podido responder.